Música Bienvenidos a esta primera ruta popular que alianza por las diabetes y esta es la primera vez que ponemos en masa algo que tiene más que ver con el ejercicio. Pretendemos que todo el mundo se dé cuenta de que andar un ratito puede traer muchísimos beneficios para la salud de todos. Música 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 Música